Nos encontramos ante un nuevo caso, este es un paciente varón de 30 años, un politraumatizado, que inicialmente iniciamos la valoración de la parada cardiorrespiratoria, era un ritmo desfibrilable, tras administrarle 3 descargas consecutivas después de 2 minutos de compresiones, se inicia la administración farmacológica de 1 mg de adrenalina más 300 mg de amiodarona y viene la siguiente verificación de ritmo y nos encontramos ante esto, un paciente en asistolia. Y empezamos a desarrollar el lado derecho del algoritmo, que son la actividad eléctrica sin pulso o la asistolia, que son los ritmos no desfibrilables. ¿Cómo se procede? Se continúa con las compresiones torácicas y siempre recordar que ante estos pacientes no debemos desfibrilar, solamente hacer compresiones y ventilaciones. Continuamos igual, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Continúa mi compañero haciendo 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y cada 3 a 5 minutos, que vendría a corresponderse más o menos a 5 ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones, administraremos 1 mg de adrenalina. Imaginemos que han pasado 2 minutos, han pasado 2 minutos, verificamos el pulso, el paciente empieza a tener respuesta electrocardiográfica, pareciera un ritmo sinusal con buena frecuencia, empezamos a observar que la saturación parcial de oxígeno capta y el paciente tiene pulso. Este es un paciente que ha salido de la parada cardiorrespiratoria en contexto de un politraumatismo y se ha ido al lado del algoritmo de la actividad eléctrica sin pulso o asistolia, por lo que es muy importante en este paciente recordar las H y las T. En este contexto posiblemente el paciente haya sufrido un neumotor es hipertensivo o un taponamiento cardíaco que son las causas más asociadas a ritmo de parada de actividad eléctrica sin pulso o asistolia. ¡Gracias!